Había ya la televisión, un continente de culturas. La siguiente semana el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y su padre tendrían que llegar a La Paz para declarar por el caso golpe de Estado. Para la oposición boliviana el 2019 hubo un fraude, para el oficialismo hubo un golpe de Estado. Según el informe del GIEI hubo una ruptura del orden constitucional. De ahí en más la sociedad entró en la dicotomía del relato fraude o golpe de Estado. Además se ampliaron las investigaciones contra quienes comandaban las fuerzas del orden en noviembre del 2019. Estamos hablando del ex comandante de la policía Yuri Calderón y Williams Calimán que además de pedir públicamente la renuncia de Evo Morales, Williams Calimán le puso la banda presidencial a Janine Adams. Sin duda alguna la siguiente semana será la Semana Judicial, no solamente en Bolivia sino también en Estados Unidos donde está detenido Arturo Murillo. ¿Qué pasará en las audiencias y declaraciones de la Semana Judicial? Esto es irreverentes, bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! 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 La Semana Judicial será la siguiente en nuestro país como arranca octubre. Estamos, por supuesto, en esta quinta noche irreverente con nuestros irreverentes de siempre, Andrés Huanca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos. Bienvenidas a Yuri. Y bueno, nos vemos ahorita en los irreverentes. ¿Cómo estás, Isabel Bustamante? Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Sayuri. Qué lindo tenerte hoy entre los panelistas. Y también está el tercer irreverente, Gabo Villalba. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Sayuri. Un gusto compartir con todos ustedes esta noche. Bueno, ya que los tres hicieron el spoiler de nuestra cuarta irreverente, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Sayuri Loza, un gusto tenerte. Buenas noches. Diego, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, Andrés, Gaby. Y por supuesto a la audiencia de Avellala. Isabel, perdón, soy pésima con los nombres. Es mi venganza porque todo el mundo se olvidaba del nombre. Nos contaban, ¿no? Por lo complicado que... Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí vamos. Y también, bueno, siempre me encanta estar en Avellala. Es un canal muy querido. Y pues a ver, ¿cómo nos agarramos del chongo esta noche? Presten atención, va a estar suculento. A ver, vamos a conocer el perfil de nuestra cuarta irreverente que hoy nos acompaña porque Alem, como decíamos anoche, no iba a poder estar hoy. Así que tenemos una cuarta irreverente. ¿Quién es? Sayuri Loza. A continuación, por favor, vamos a presentar la información. Sayuri Loza, historiadora por la Ibaraki Women's Junior College. Además, directora del Archivo de la Memoria Histórica del canal RTP. Intérprete de idiomas japonés, aymara, latín e inglés. Diseñadora de moda, artesana y bailarina de danza árabe y tribal fusión. Así que no le vamos a pedir a Sayuri ni que nos hable en latín ni que hagas danza tribal. ¿Por qué no? Hoy no. Pero vamos a verla pronto. Si llegamos a mucha controversia, pues podemos resolverlo con un duelo de danza, de baile. ¿Podemos cerrar la noche con una danza? Es viernes, es viernes. Muy bien. Entonces, arrancamos con el tema que hoy vamos a hablar. Un tema bastante interesante, bastante debatido y que nos tiene durante casi dos años en esta dicotomía. Hubo fraude, fue un golpe de estado. De fondo escuchamos la canción y la música de Ukamau Ike, a quienes agradecemos porque nos han cedido esta canción para que forme parte de Irreverentes. Así que, ¿qué pasó el 2019 en Bolivia? ¿Qué pasará la siguiente semana? Que no vamos a reconocer esos resultados. Que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerencia. La preocupación que tiene respecto al mensaje del presidente Morales o expresidente Morales de su renuncia de haberse gestado un golpe de estado es totalmente falso. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con un militar para que no salga. La irreverente justicia cita a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, la siguiente semana para que declare por el caso golpe de estado acá en La Paz. Pero no solamente al gobernador de Santa Cruz, sino también a su padre, también a, citarían al expresidente Jorge Tuto Quiroga y al excandidato también Samuel Doria Medina. ¿Qué va a pasar la siguiente semana, Sayuri? Claro, hágame empezar a mí, ¿no es cierto? Claro. Yo soy historiadora, estudio el pasado, no el futuro. Pero claro, es que esto es acostumbrado en nuestro país, ¿no? Bolivia está siempre plagada de conflictos políticos. ¿Por qué no podemos negar que esta es una persecución política? Sino, ¿por qué no lo citan a declarar al Evo? ¿Por qué no citan a declarar al ex ministro de gobierno? ¿Por qué no citan a Quintana? Si ellos saben. No, pero no, pues porque así somos en Bolivia. Les apuesto que si ganaba Mesa o Camacho, los perseguidos serían otros y estarían también en la cárcel y los futuros héroes también serían otros. Quizás voy a jugar a especular. A futurología. Digamos que a Camacho lo pillan y lo meten a la cárcel, cosa que yo no creo. Apuesto dos trancapechos a que no va a entrar en la cárcel, porque en este país los ricos no van a la cárcel. Los ricos negocian y Camacho es un gran negociante. Si no, véanlo, hace poco para él los indígenas no representaban nada. Hoy ha ido a recibir al contingente de la marcha indígena de los indígenas de tierras bajas. Entonces Camacho va a saber amarrar muy bien, él sabe negociar. Por eso hasta ahora no está en prisión. Pero en caso de que Camacho entre a la cárcel, ¿saben qué va a pasar? Nos vas a dar dos trancapechos. No, eso es cada uno. Bueno, dos trancapechos y dos gaseos. Pero lo que va a pasar es que probablemente se victimice. En 2012 Evo Morales también fue encarcelado y fue procesado. Es posible que Camacho termine siendo víctima, termine saliendo libre y termine candidateando para la presidencia. Y si las cosas van como van, porque él está más preocupado por perseguir a sus enemigos políticos y por consolidar la narrativa del golpe, que si estaban otros hubieran consolidado el asunto del fraude, pero es lo que está tocando. Pero todo el 2020 tuvieron todo el tiempo necesario para desmontar la narrativa del golpe e imponer la del fraude, el gobierno de Yanine. Pero Yanine estaba más preocupada en robar plata de los respiradores y en ponerse a ella como candidata. Carlos Mesa pudo haberlo hecho. Carlos Mesa pudo... Carlos Mesa estaba más ocupado en ser candidato. Carlos Mesa puso la denuncia respecto a fraude, él puso, pero él nunca se presentó a presentar pruebas. ¿Sabes por qué? Y eso pudo haber sido durante el año entero. ¿Sabes por qué? Se pudo haber demostrado durante todo ese año las más de 600 denuncias de supuesta curación. ¿Sabes por qué? Y no se hizo, porque no había las pruebas. No, por acuerdos políticos. ¿Has ido por acuerdos políticos? ¿Quiénes hicieron acuerdos políticos? Yo creía que no la iban a meter a presentar. A ver, a ver, vamos a Yuri Isabel. No iba a entrar. ¿Y sabes por qué? Porque estos señores, estos señores que viven en la zona sur, en el mundo cara y en una burbuja, creyeron que el más jamás iba a ganar. Y eso es lo que pasa cuando tú hieres a alguien y no sabes que puede despertar y te puede matar. Es un juego político. Una preguntita de lo que dijiste. Evo dijo que si se le quieren abrir procesos que se les abra. Él lo dijo, ¿no ves? Pero no le van a abrir pues. Bueno, pero se podría. Tú podrías. Tú podrías. Yo no le voy a abrir. Yo para qué le voy a abrir procesos al Evo. A mí qué me importa. Pero la pregunta es esta. Podrías, pero no lo haces. Pero para qué lo voy a hacer. La pregunta es la siguiente. Si alguien le mete proceso a Evo, ¿eso hace inocente a Camacho? No, yo he dicho eso. He dicho eso. ¿Has dicho por qué Evo no está ahí en el...? ¿Y eso quiere decir que Camacho no sea inocente? Son cosas aparte. Pero eso no quiere decir que Camacho, o sea, por eso mismo es aparte. Y que Camacho no quiere decir que Evo sea culpable. Eso me refiero. Yo no he dicho. He dicho por qué no se hace. Además, nadie está culpando a Camacho. Estamos en una sociedad democrática. Lo que se ha hecho ha sido llamarlo a declarar. Exacto. Que no es acusarlo de ser culpable. Como testigo, ¿no? Sin embargo, tampoco Evo está declarando. Y debería hacerlo porque fue el principal protagonista de 2019. Es él quien renunció. Es él quien salió. Él hizo conspiración. He dicho que ha conspirado. Claro, pues ha hecho fraude. Yo he dicho fraude. Entonces, obviamente. Fraude es un delito. Fraude es un delito. Conspiración es otro. ¿Has dicho que ha conspirado? No he dicho que ha conspirado. No pongas palabras en mi boca. No estoy diciendo eso. Ya has dicho que Evo Morales fue el principal protagonista. A Evo Morales se lo acusa de supuesto crimen de fraudeces. Una cuestión. Evo Morales ha sido. Ahora que a Camacho está por sedición, conspiración. Aquí seguramente el Gabo nos va a dar un poquito más detalle. Pero son cosas distintas. Pero no, no, no. Lo que se está haciendo es una investigación sobre los sucesos de dos mil diecinueve. Sí, se lo debería. Y ahí estuvo Evo Morales. Por favor, no, 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 no. Y además también se deberían convocar a otras personas. Se deberían convocar a Adriana Salvatierra. Se deberían convocar también a las personas del más grande Estado. En esa reunión. ¿Pero eso no les fue a declarar? Sería interesante también a Víctor Borda y lo que le hicieron a su hermano. Pero aguárdame un ratito. Sobre el caso golpe, la irreverente justicia y tan cuestionada justicia en nuestro país. ¿Debería convocar a Evo Morales a declarar? Ha sido el actor fundamental como víctima de una subversión del orden constitucional vigente. No nos podemos perder. Está el artículo 161 de la Constitución Política del Estado. Está el artículo 169 que nos explican taxativamente y no se puede instrumentalizar como en su declaración afirma Janine Áñez. Yo he instrumentalizado el reglamento del Senado, he instrumentalizado la Constitución Política del Estado. Nuestras leyes no están para ser instrumentalizadas, están para cumplirse. Dice, si no se puede, si en caso... A ver, vamos a leer textualmente. Parágrafo primero del artículo 169. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidenta del Estado, será reemplazado o reemplazada en el cargo por el Vicepresidente o Vicepresidenta. Y a la falta de este, por el Presidente o Presidenta del Senado. Renunció. A la falta de este, por el Presidente o Presidenta de la Cámara de Diputados. Renunció. En ese último caso, se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. No te dice. Y vamos a retroceder hasta primera vez a la presidencia. Ahora puedes leer el artículo 170 también, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no voy a responder a tus órdenes que me des acá frente al resto de los panelistas. Es que no, nadie te está dando órdenes. Solo te estoy pidiendo si puedes leer el artículo 170 de la Constitución. Léelo y instrumentalízalo como la añas. Vamos a poner acá. Y hay otra cosa, Gabo, ¿no? Ahorita, mientras que busco el artículo 170, Gabo, también hay algo que no deberíamos desconocer, ¿no? Y pasarlo de largo. Tú trabajas en el Senado, ¿no? Entonces, debes conocer el reglamento interno del Senado. Entonces, también debes saber lo que dice el artículo 40, ¿no? ¿Y el 170 qué dice? Perdón, el artículo 35, ¿no? También el artículo 40 y el artículo 42 del reglamento de la Cámara de Senadores. Pero empezaremos con el quórum también, ¿no? A ver, ¿qué dice el artículo? Bueno, tú estabas en esa sesión. Yo no, en ese del Senado, baby. Yo no me meto en temas del Senado. Porque estamos hablando del reglamento del Senado. Pero después bajaron a la Cámara de Diputados. Lo que ha pasado en el Senado, la verdad, yo lo desconozco. De repente estábamos en diputados y ya embajado. ¿Qué ha pasado ahí? Tú estabas en diputados cuando arriba... Bueno, entonces, retomando, ya que Diego me está cambiando el tema, pero... No, no, no. Retomando... Estoy buscando el artículo 170 porque no lo dijiste. De la Constitución. Te estoy ayudando. El artículo 35, ¿no? De la Cámara de Senadores, ¿no? Entre el 40 y el 42, te dicen que cuando hay ausencia de presidente, el primer vicepresidente puede tomar el cargo del presidente. Del segundo vicepresidente, había pasado lo propio en este reglamento. Asume la primera vicepresidencia y después asume... 35. Artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores. El artículo 35 es cómo se elige a principios de año. El artículo 40 te dice cuáles son las funciones del primer vicepresidente. Y el artículo 42 te dice cuáles son las funciones del segundo vicepresidente. Una pregunta, yo no sé, yo nunca he trabajado ahí en el Senado ni nada, pero ¿no se supone que a la presidencia le corresponde a la bancada mayoritaria? Por supuesto que sí. Había ausencia de poder, señores. O sea, yo no sé... La gente no podía llegar por fuerza y querían llegar. No, 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 había muchos diputados que estaban ahí adentro. Y sería bueno también que piensen... No, yo puedo dar a su testimonio respecto al senador. Para terminar mi intervención, ¿cómo la fuerza minoritaria podía subrogarse la representación estatal en un vacío de poder, que muy bien lo dice Isabel, que se puede interpretar de esa forma? Pero la prelación presidencial está clara en la Constitución Política del Estado y también en el reglamento general de la Cámara de Senadores. Aquí está el artículo 170. El sistema de investigación. Si no bajaría hasta el portero de la Asamblea Legislativa que podría ser presidente. Un momento, un momento, por favor. Aquí hay algo, pero también, Gabo, que hay que decir. Había ausencia de poder. Estábamos viviendo en anarquía total. ¿Por qué? Porque quien era la presidenta de la Cámara de Senadores, quien debió asumir el rol, era Adriana Salvatierra. Y renunció al cargo. Renunció. Estaban quemando casas de los masistas. Y no solo de los masistas, también de opositores. También de opositores. No puedes negar que hay mucha frialdad. Pero ya me escuchaba a Adriana y decía, compañeros, vamos a dar la vida por el movimiento, vamos a dar la vida por el instrumento político. ¿Y eso qué importa? Debería morir. Debería dar la vida. ¿Va a morir? ¿Tú qué es que va a morir? Porque lo primero que ha sido negociar es que han negociado los procesos de sus altos capos, de ningún partido político, señores. Aquí muere la gente. Ninguno de los políticos ha muerto aquí. Están diciendo que Adriana Salvatierra le iba a dar la vida. ¿Quién es albatado? Están diciendo eso. Están diciendo que Adriana Salvatierra le iba a dar la vida. Pero si ella decía que iba a dar la vida. ¿Tú estás diciendo eso? ¿Ha muerto? ¿Quién ha muerto de los altos jefes del MAS o de los altos jefes de Comunidad Ciudadana o de cualquier otro partido? Bueno, el hermano... Camacho entraba aquí. Camacho entraba aquí. Te digo de los políticos. ¿Murió? 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 Hicieron cosas peores, incluso. Peor que morir. ¿Hay algo peor que morir, señores? Claro que sí. Y hay algo peor que morir. Vivir en un país donde lo único que importa es el poder y la política. Fíjense, este país es precisamente la muestra de esto. Mientras estamos discutiendo si fue golpe o no fue golpe, está muriendo gente. No tenemos salud. No tenemos educación. El Cerro Rico de Potosí se está derrumbando. Estamos discutiendo por banalidades. Estamos en discusiones bizantinas. Que si hubo golpe, que si no. ¿Y qué? Ya están más en el poder nuevamente. Ya se ha hecho una asociación constitucional. ¿Qué más quieren? Y aquí no se está tocando ni las muertes de Sacaba y Sencata ni nada. Están haciendo el proceso por el golpe. Porque lo que les interesa es lavar su maje. Y si aquí estuviera comunidad ciudadana y si el presidente fuera Carlos Mesa, estaría pasando lo propio. Porque ese es el problema del país. Nosotros tendemos a darle lo que quiere a nuestro amigo, a limpiar nuestra imagen, a hacer caudillos, a decir, soy el más bueno, mírenme, soy víctima. Y mientras tanto somos incapaces de hacer el trabajo que deberíamos hacer como gobernante. Respecto a los procesos judiciales. Ya salió la orden de detención por la masacre. A ver, vamos a ver. Están discutiendo por el golpe, no es por otra cosa. Fue golpe, no fue golpe. Léeme el artículo, léeme el otro. Me tienen podrida. Estoy harta. Realmente estoy harta. Discúlpeme. Pero es que están discutiendo. Que léeme esto, léeme el otro. ¿Qué importa? Ahora deberíamos discutir otras cosas. ¿Qué va a pasar en la historia? ¿Qué van a leer nuestros hijos o nuestros sobrinos? Eso depende. ¿Qué va a escribir la historia? Eso depende de quién gane. Por eso les digo, hay la posibilidad de que Camacho sea presidente. Porque el más está mirando al costado y está más preocupado. ¿Qué es lo que hizo también el MNR, no? El MNR, en su momento, fue el partido que le dio el voto universal y la ley INRA a quien la trabajaba, la reforma agraria. Pero después empezó a vender, a enajenar, a preocuparse más por su imagen, a hacer promesas. Y el más está yendo por ahí. Y a mí me apena mucho porque el más era la gran esperanza que teníamos miles de bolivianos, millones de bolivianos, que votamos por Evo Morales y quisimos que un indígena estuviera en el poder. Pero llega un momento en el que las cosas se empiezan a poner totalmente complicadas y ya está. Queremos quedarnos para siempre en el poder. Quiere el pueblo, me ha pedido. ¿Por qué tenía Evo que volver a reelegirse? ¿Acaso no podía salir una gestión y poner a Arce o a cualquier otro? ¿Acaso no hay gente capaz aquí y volver? ¡Nada! Diego, voy a ser bastante taxativo con esto. Discrepo contigo, querida Sayuri. Obvio, vas a discrepar. Y está bien, tengo derecho. Por supuesto. Tengo derecho a discrepar. Por supuesto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y estamos acá también hablando y analizando. Lo que tú decías, y hago colación de eso, querida Sayuri, tenemos que, pues, enfocarnos en las víctimas, esas 37 personas muertas, más de mil personas heridas, más de mil 500 detenidas ilegalmente. Y les apuesto que acá nadie del panel siquiera conoce o me puede dar dos nombres de una víctima de Sacaba o dos nombres de una víctima de Sencata. No nos interesa. A la gente no le interesa, ni siquiera seguramente en sus apuntes o en la discusión que nos hemos venido a plantear el día de hoy, me pueden dar los nombres. Y yo sí he preparado los nombres de todas esas víctimas, que son las de Sencata, que ha acontecido el 19 de noviembre. Y miren, sus edades oscilan entre los 22, 30 años, 24 años y 23 años. Y ninguno es alto dirigente del más dinero. Sacaba, acá aconteció el 15 de noviembre, 10 personas fallecidas y sus edades también oscilan entre los 20 a 30 años. Y estamos hablando de que a esas personas es a las que les tenemos que dar justicia, reparación y verdad. Porque ha habido, pues, una subversión del orden constitucional vigente acá en Bolivia y los que desconocen el golpe de Estado en Bolivia, los que desconocen la subversión del orden constitucional vigente en nuestro país, también desconocen y le están dando la espalda a esas víctimas, a esas personas que han muerto. Lo que pasa es que a ustedes les ponen una bandera política a los muertos, no les ponen una bandera de bolivianos. En la asamblea, cuando hemos pedido que se haga un minuto de silencio por todos los muertos, tanto de izquierda como de derecha, ¿qué ha pasado? Nos han abucheado. Nos han hecho un escándalo. ¿Por qué? Porque solo hemos pedido un minuto de silencio por todos los muertos. ¿Quiénes pidieron ese minuto de silencio? Si no me equivoco, lo pidió la diputada Norma Pierola y después todos aceptamos, ¿no?, de oposición y le dimos el apoyo. Pero lamentablemente la bancada del movimiento al socialismo lo tomó tan a la mala, ¿no?, y les decíamos, pero ¿por qué hay muertos que valen más y muertos que valen menos? No estamos ahorita poniendo una bandera política en esto. Y la Lidia Patti, ¿se acuerdan? Que es la Lidia Patti la que está siguiendo el proceso. Aguárdeme, guárdense, por favor, lo mejor para el segundo bloque. Tenemos que irnos a una pausa y al volver seguimos hablando de la irreverente justicia. ¿Cómo valen más los muertos, no?, que los vivos. Y qué va a pasar la siguiente semana. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Esta noche irreverente, picante, esta quinta noche de irreverentes por Avia Yala Televisión, un panel de lujo. El tema, la irreverente justicia, golpe, fraude, la narrativa, las narrativas, las audiencias, las declaraciones. Hablando de declaraciones, vamos a recapitular este video que es justamente a raíz de este video que citan al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre. Vayamos, por favor, a recapitular nuevamente este video. Muy bien, cito textual, repito textual. La historia fue tan hermosa que mi padre fue el que cerró con los militares para que no salieran a las calles. ¿Un civil puede hablar y transar, acordar con los militares que se rompa la orden de mando? A propósito de eso, Diego, yo voy a coincidenarlo con Sayori de lo que decía anteriormente. A mí también se me hacen pequeñeces estas cuestiones del reglamento de las cámaras, de que por eso vamos a decir que fue golpe. En realidad estamos hablando de que fue golpe porque se interrumpió un orden constitucional con la conspiración de ciertos sectores políticos que involucraron a fuerzas internas del Estado, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que no cumplieron con su orden constitucional. En ese sentido, en ese sentido, hay dos razones por las que se debería decir que hubo golpe. La primera, Fernando Camacho ingresó a Palacio de Gobierno, salió luego disfrazado de policía. Cuando tú ingresas a un lugar y entró con la Biblia y con la bandera de la tricolor, ahí ya puedes hablar de un golpe. Pero nadie lo dice porque ustedes tienen una, les dan un libreto. Justamente, justamente en eso, Sayori, justamente por eso estamos de acuerdo, Sayori. Justamente por eso estamos de acuerdo. Camacho puso a tres ministros. Uno el del caso de la violación manada y otros dos más. Justiniano. Muy bien, Sayori. Entonces estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Con lo que no estamos de acuerdo, Sayori, es que tú culpes a los masistas y lo que los mismos masistas sufrieron. Que tú digas que fueron perseguidos porque ellos hicieron eso. No, fueron perseguidos gente de base y gente alta. Hay gente que tuvo que... Pero la gente alta no perdió a sus hijos, no perdió a sus padres, no perdió a su familia. Y eso es culpa de Camacho, no de los masistas. Tú estás responsabilizando a los masistas. No hay que exprimar el decreto para que asesinen. Tú estás responsabilizando a los masistas de las masacres. Es indolencia la tuya, es indolencia. No hay que lo creer. Con la persecución. Y la gente sale porque creen algo, porque creen ustedes. Tú por atacar al mar, eres capaz de instrumentalizar las muertes de los masacrados. Pero no lo hacen. Y en el momento en que se den cuenta, les va a pasar lo que al MNR. Tú instrumentalizas las muertes para atacar al mar. Camacho va a ingresar al poder. Ustedes están instrumentalizando a los muertos. Algún otro que otra vez va a proceder en todo lo que se ha avanzado para el mundo indígena. Tú dices que con esto... Para la gente que ha estado constante e históricamente ignorada. Y eso es lo que no lo entienden. Con esto lo que ocurriría es que Camacho se encumbre a la presidencia. U otro similar. ¿Por qué es lo que pasa? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, vamos a seguir jugando a la presidencia? ¿Y qué pasaría así breve para darle paso a Gabo? Quiero tomar la palabra. Creo que ya también déjeme hablar un poquito, por favor. Pero interrumpí. Hay que ser irreverente. Denle espacio al profe. Ya. Gracias, gracias, gracias. Claro. Ya como el Andrés que hacía, yo voy a decir. Así tiene que ser. Guagua que no llora, no mames. A ver, dale. Dale, guagua, llora. No, no, llora. Guagua va a llorar ahora. Pero no nos mame, por favor. No, no, a ver, Isa, estamos en horarios todavía televisivos. Vamos, vamos, vamos. Hay que también dar pie a toda una casta oriental que existe. Hay una disputa, lo decía Sayuri, entre los Caballeros del Oriente y los Caballeros Toborochi. El padre de Luis Fernando Camacho también fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en los años 1981 y 1983. Esta familia, la de Camacho, estuvo vinculada a los Panama Papers. También en los escándalos y esquema de offshore, de fortunas, de ocultamiento de fortunas. Entonces, estamos hablando también de un trasfondo económico. Todo lo político, Sayuri, tiene que ver también con intereses estrictamente económicos. Si no pagaran tanta plata por ser diputado, no, nadie querría ser diputado. La evasión. Si no hubiera tantas manipulaciones y tratos, y Camacho va, va, va. Les voy a hacer un juego. Lo que más me preocupa es que, ¿cómo le puedes hacer eso a tu propio padre? Es decir, mi papá se robó con los policías y con los militares. Porque no sabía, pues, que iba a caer. Y por eso, y por eso su padre, el señor, a su edad avanzada, habrá tenido los tratos que van a tener. Era un sentimiento de impunidad. Sí, pero aquí también faltan los audios cuando Evo Morales pide que se acerquen las ciudades para que no entre alimentación, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En realidad estamos hablando aquí, a ver, Evo Morales y Luis Fernando Camacho, que no son tan diferentes. ¿Por qué? Porque a ambos les encanta polarizar el país, a ambos les encanta agarrar y decir, la izquierda, la otra, la derecha. ¡No! Aquí les he dicho, aquí se trata de hablar de bolivianos, no se trata de seguir hablando de izquierdas, de derechas. La cosa es agarrar y encaminar nuestro país hacia adelante. Ahora, voy a hacer un juego, pero tienen que ser súper breves, para que sea dinámico. Si tú fueras el juez de esta causa, de la causa denominada golpe de Estado, ¿cuál sería tu veredicto? Adentro todos. Sayuri. Sucesión inconstitucional, tienen que ser castigados todos los involucrados. Sucesión inconstitucional. ¿La pregunta? Ah, ya te olvidas. ¿Cuál sería tu veredicto si tú fueses la jueza de este caso? Primero convoco a todos, porque eso de que se esté convocando por parte, solo a algunos. ¡Claro! Ya, ahora, ¿y tu veredicto cuál sería? Estamos jugando. Claro, pero primero tengo que escuchar a todos antes de sacar un veredicto, ¿no? Y ahorita hay muchas historias muy mal contadas. O sea, retardoción de justicia. Hemos escuchado a todos, o sea, en estos casi dos años de situación, hemos escuchado a todos. Todos han dado sus versiones en los medios, en el Twitter, medios amigos, medios enemigos, pero a ver. A ver, sí, claro, pero si no puedes agarrar y decir, vamos a tomar como declaración las redes sociales, los Twitter, las... No, no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí también hay cosas que hay que decirlas, ¿no? Y aquí han habido muchos arreglitos entre el movimiento socialismo y Yanine Áñez, el gobierno transitorio. Y aquí no podemos mentirnos. Y si tú fueras presidenta de Bolivia, ¿qué harías? Ya, no jueces. Castigo, castigo el fraude, porque eso es lo que le ha faltado a Yanine Áñez. ¿Cómo castigaría el fraude la presidenta Isabel Bustamante? ¿Cómo hubiera que...? A ver, primero uno, separación de poderes. Sí, claro, ahí te iba a preguntar. Ajá, o sea, ¿qué rol juega en todo esto el órgano electoral? El presidente Evo Morales pide que se haga una auditoría. Invitación del gobierno a la OEA para que haya una auditoría. Él, muy firme, agarra y dice, nosotros vamos a aceptar cuál sea el resultado. ¿Tú, presidenta, castigarías el fraude, no lo otro? Castigo el fraude. Ya, ok. ¿Andrés? Camacho y Mesa culpables de conspiración. Y un apunte. Los que hablan de fraude, ya está la invitación de Wilfredo Chávez. Vamos a contar las actas. Ahí está. ¿A qué tanto día? Ya las van a cambiar. Desde el 2019. Yo tengo mis actas. Yo fui jurado. Yo tengo un acta desde el 2019. Claro, están ahí. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que pasa. El Camacho y el Mesa, malos. Los otros buenitos, el más pobrecito. No es así, pues, hermano. Por culpables, por conspiración. Absolutamente inocente. Eso no pasa. ¿De qué eres culpable tú, Sayuri, entonces? De venir aquí a pelear con vos en vez de estar comiendo en mi casa. ¿Qué estarías comiendo? Trancapecha. No, 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 no. Una salchipapita. Una salchipapita. Al salir de aquí nos vamos a comer, ¿te parece? Espérenme un ratito. Vamos a revisar los twitters, por favor. Nos alistan los diferentes twitters que marcan también la jornada y le toman el pulso los actores políticos, para no decir referentes, porque se han ofendido cuando hemos citado a Carlos Mesa o Samuel Doria Medina como referentes políticos acá. A ver, vamos a ver los twitters. A ver, el twitter de nuestro medio de comunicación, esto es informativo. El Ministerio Público amplía las imputaciones formales para Vladimir Yuri Calderón Mariscal, ex comandante de la policía, y Williams Carlos Calimán Romero, sindicados por terrorismo, conspiración y sedición en el caso golpe de Estado. Esta es una ampliación de declaración. Siguiente, por favor. El Ministerio Público cita al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que brinde su declaración por el caso golpe de Estado el próximo jueves 7 de octubre. Y al día siguiente, en Miami, tendría que declarar a Arturo Murillo. ¡Qué semanita que se nos viene! Siguiente, Luis Fernando Camacho, a partir de hoy, justamente a las 2 y 24, después de conocerse la citación, no lograrán amedrentarnos. Seguiré trabajando por mi pueblo, con el amor de siempre. ¡Ahí está la víctima! ¡Este héroe! ¡Fue fraude, no golpe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Siguiente, Freddy Morales, periodista de Telesur, Carlos Mesa, jefe de la Segunda Fuerza Política, después del MAS, se enoja porque citan a Fernando Camacho a declarar en el caso golpe de Estado. Pero fue Camacho quien reveló que fue golpe. Entre paréntesis, dijo que su padre arregló con policías y militares, y esto es del 12 de noviembre del 2019. Siguiente, por favor. Confirmado, en nuestro medio de comunicación, a Villayala, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que citará a Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga por el caso golpe de Estado. Siguiente, por favor. Samuel Doria Medina, respecto a este tema, a las 8, hace dos horas ha tuiteado esto. Al parecer, me convocarán a declarar en la pesquisa de un inexistente golpe. Asistiré. Así lo he hecho siempre. El gobierno gasta valiosas energías en absurdos legales y champa guerra, en lugar de ocuparse de la crisis y el empleo. Le importa el pasado, no el futuro. Ya que he hinchado el proceso con ese tuit. Que ponga contigo, Camacho, y ahí voy a perder mis trancapechos. ¿Qué? Si pone estoy contigo, Camacho, ahí voy a perder mis trancapechos. ¿Qué es lo que pasa? No puedes cambiar la mentalidad, querido Diego, de los grandes generales de la policía y del ejército. Tienes a un general Yuri Calderón que ha sido puesto en ese cargo de comandante de la policía por el entonces ministro de gobierno Carlos Romero, ¿no? Fue el primero en darse la vuelta. Y el Calimán igual. Calimán también fue puesto por... Bueno, Calimán participaba de actos y decía que era un soldado de la revolución y del proceso. ¿Qué es lo que pasa? Como lo que ha pasado con aquella aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana, ¿no? De la FAB, tienes gente que, si tú revisas su historial de policía y del ejército, ¿dónde han sido destinados? Ellos estaban en nuestras delegaciones en Estados Unidos y además han sido entrenados por... Bueno, pero ese es un problema de las autoridades, en teoría, ¿no? No, no, es un problema. Es un problema de su formación. La milicia, las fuerzas armadas siempre pactan con quien está en el poder. Son problemas de su formación. Toda la vida pactaron con Evo Morales y por eso los señores... Al igual que la justicia... Se jubilan, se jubilan con el cien por ciento de su sueldo. Ninguno de nosotros lo hace. Entonces, Camacho estaba en el poder porque pactaron con Camacho. Por supuesto, pues Camacho entró al poder el... Entonces, es un golpe de Estado, ¿verdad? Yo te estoy diciendo que no. Estamos discutiendo lo que debería pasar con Camacho. Muy bien, entonces, es culpable. Es culpable, debería ser culpable ese juicio por el golpe de Estado. Y es culpable del fraude, vamos a agarrarlos a todos. Es culpable, entonces, Camacho, del golpe de Estado. Eso es lo que nos dice. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí? Camacho es culpable por meterse al gobierno de la sucesión inconstitucional. Pero estás diciendo que controlaba el ejército, Sayuri, entonces... ¡Claro! Entonces, el golpe de Estado. Pero yo no estoy defendiendo a Camacho. Creo que nunca estuvo en duda por parte de Sayuri que hubo golpe el 2019. Lo que ella planteaba es que la narrativa del golpe tendría que ir por el ingreso a escondidas y la protección que la policía le dio a Luz Fernando Camacho para ingresar a Palacio Quemado y también el arreglo con los militares. Y eso ustedes lo dicen. Claro, pero... Aquí también hay algo que también deberíamos mencionarlo, ¿no? Cuando hubieron todos los conflictos y llegaron los senadores que llegaron al Senado, ¿no? ¿Quién era la MAE en ese momento del Senado? La MAE administrativa en ese momento del Senado era el oficial mayor. Que el oficial mayor tenía que velar, ¿por qué? Porque se cumpla la normativa, se cumplan los reglamentos, se cumpla todo. ¿Y quién es la persona que agarro y da la orden de que le entreguen las llaves de presidencia a la señora Janine Áñez? ¿Por qué tampoco no lo llaman a testificar a él? ¿Por qué? Ah, ¿quién ha dado las llaves? Ah, mire quién está. Es el actual ministro de gobierno, que en ese momento ha sido oficial mayor. Y en ese momento ha reconocido que la señora Janine Áñez era la presidenta del Senado que había ascendido, ¿por qué? Porque había ausencia de poder en la presidencia y en la vicepresidencia. Entonces, ¿por qué tampoco se lo llama al ex oficial mayor? Porque ahí también, o sea, era funcionario público. Y él también debió haber velado por los derechos, debió haber velado que se haga cumplimiento de la normativa, del reglamento, ¿no? Y además, a ver, vamos a seguir dando vueltas en esto. Acuerdos, acuerdos. ¿Han habido un montón de acuerdos? En la reunión en la Universidad Católica, donde participaron el ex embajador de la Unión Europea, el embajador de Brasil, la Iglesia Católica, Susana Rivero, Adriana Salvatierra. Ellas afirman que en la segunda reunión, cuando se han presentado a declarar, que en la segunda reunión, cuando ya se había definido, Luis Vázquez Villamor había propuesto y había sacado el argumento jurídico para justificar que Janine Áñez asuma a la presidencia, ahí llegaron las representantes del movimiento al socialismo. ¿Por qué se da esta discusión en un ente que nada tiene que ver con el poder constituido del país y con personajes o actores o protagonistas que nada tienen que ver en esto? Porque estábamos en anarquía. Estábamos en anarquía. Hay una ausencia de poder. Hay una ausencia de poder. Entonces, el Evo renuncia, pero no ha sido culpa del MAS. El Evo se va a tomar un avión. De la anarquía que dice que no fue culpa del MAS, porque estaban persiguiendo a masistas. No fue. Otra cohete. Esa es la conspiranoya. Los masistas mandaron a perseguir a los masistas. Los masistas mandaron a perseguir a los masistas. Los robos en la 16 de julio. Los masistas mandaron a perseguir a los masistas. El problema es que esto pasa cuando la justicia está supeditada al poder reinante. Porque esto mismo estaría pasando si estuviera Camacho. Camacho estaría persiguiendo a los masistas. Seguro la Andresa estaría adentro. A ver, a ver. En vez de los masistas. Pero más de 1600 estuvieron el año pasado. Por eso estoy diciendo. Y ahora no hay. Ahora cuántos hay. Ahora cuántos hay. Estamos. La Yanine Áñez está o no está ahí. Y ahora quizás están los demás también. Y la persecución que les hacen es lo normal, es lo común. Estamos ya acostumbrados. Y se estén peleando encima de nosotros. Mientras nosotros aquí nos estamos arruinando la vida. No hay leyes de educación. Estamos. Mira, la educación en que está. A nadie le importa. Siguen los chicos pasando clases online. Y ni siquiera tienen celulares. Ni siquiera tienen wifi. A estas alturas. Hay presenciales en el área rural, ¿no? Qué bonito. ¿Y? ¿Y? No debería. Está toco de vacío. Está diciendo. O sea, yo estoy diciendo lo que es mentira. Siguen en online. No es real. Está diciendo lo que no es cierto. Por eso te lo recalco. Oye, no, no, no. Pero es que hay presenciales en el área rural. Y aquí, en la ciudad, está todo online. No nos desviaremos del tema. No nos desviaremos del tema, por favor. No hay que mentir, no hay que mentir. Hablaremos bien. Acuérdense. Acuérdense. Cualquier gente es tú. Es el que dice el más no tiene culpa. Les daremos cierta altura y hablaremos de la verdad. Pero datos correctos. Por favor, te espero. Pero, 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 pero. No mentiras, no mentiras. No solo yo, no solo yo. Quiero tomar la palabra, quiero tomar la palabra, compañeros. Pero, a ver, dale. Concuerdo con Isabel que vivíamos en un estado de anarquía, en un estado de ingobernabilidad. Pero también producido por las quemas de los tribunales electorales departamentales, producido por la Unión Juvenil Cruceñista, por la Resistencia Juvenil Cochala, porque Williams Calimán, Yuri Calderón, formados en Estados Unidos, que fueron agregados policiales y militares de nuestras representaciones consulares en Estados Unidos, específicamente en Washington, también generaron y operativizaron las órdenes de tumbarlo al indio, no de tumbarlo al evo. Claro, el patriarcado, los blancoides, el indio, ay, ya, dejaremos el discurso, todos los días es lo mismo, y un canto un poquito. ¿Y por qué? Todos los días te vas, oye, el patriarcado blanco, o sea, el patriarcado no tiene color, no tiene grasa. Ahora, y le justificaba todo lo que ocurrió por el 21 de febrero del 2016. ¿Cómo ha sido diputada si no quieres politizar nada? A ver, el mismo que, el mismo que. Justificaba todo lo que ocurrió, todo lo que ocurrió, lo que, solo por el referéndum del caos. Pero si tú no cumples con un referéndum, estás rompiendo las leyes, le estás rompiendo la constitución, ahí empezaron los problemas, no lo digo yo, lo ha dicho la declaración del GIEI, que te digan que reelegirte es un derecho humano, es una exageración, no puedes hacer eso. Ahí empiezan los conflictos, ahí sale la gente, obviamente los políticos están ojo al chate y aprovechan. Ese fue un error. Porque igual, así como el MAS ha sacado gente del alto, este camacho miserable también va a sacar gente de Santa Cruz y va a mandarlos a morir por él. Y eso es lo que estamos provocando. Este fue un error, el de la reelección, que hasta lo ha aceptado Evo Morales, ¿no? Ahora, ¿no fue también un error de la oposición participar de las elecciones del 2019 validando ya las elecciones? Y cometer el mismo error que se ha cometido en Venezuela, que al final han mandado un candidato solo, igual ha habido elecciones. O sea, tampoco se podía dejar ese vacío. Quien debió haber dado el paso principal era pues el tribunal electoral, pidiendo que se respete el referéndum. ¿Quién ha manejado el referéndum? El órgano electoral. El órgano electoral ha manejado ese referéndum. Él ha hecho el conteo de los votos, ha dado la legitimidad de que el pueblo ha dicho, no, un 21F. ¿O me equivoco? Entonces, ¿qué ha pasado? El 21 de febrero, cuando hemos ido a las urnas para la modificación del artículo 169, si no me equivoco. 168. 168, perdón, gracias por la aclaración, ¿no? El pueblo ha votado que no, que no. Pero así y todo, se han salido con que, ay, es un derecho humano. Perdón, todos tenemos derechos, todos tenemos, pero no puedas agarrar y pasarnos esos derechos que ustedes tanto dicen, tanto hablan, por encima del voto popular. Por eso también han habido las susceptibilidades que han habido en la elección del 2019. Por supuesto. Porque se han pasado por las guindas el 21 de febrero. Justamente, justamente, ese tribunal electoral les dio la garantía de que ganó el no. Más bien, ese tribunal les dio la garantía de que no le iba a dar la victoria al más. Y ustedes después están diciendo que es falso. Ese tribunal les ha dado la garantía de que no le iba a dar la garantía de que no le iba a dar la victoria al presidente de los días. ¿Y saben por qué no han alterado las elecciones del 21F? Porque creían que iban a ganar y no ganaron. Es un mal cálculo político. Estos sucesos están plagados. No, no han hecho fraude porque creyeron que iban a ganar. Y esta vez hicieron fraude porque sabían que no iban a ganar, porque ya se olían el malestar. Y después ganaron, porque el mal cálculo ya lo tuvo Áñez cuando se lanzó la mejor, la mayor propagandista del MAS ha sido Áñez. El seguir en su mandato, que no debería ser, con el pretexto de que había una supuesta, que la pandemia... Ordenar la casa, ¿te acuerdas? Vamos a ordenar la casa. Vamos a ordenar, y soy mujer y soy madre toda la vida, ¿no ve? Vamos a cuidar un tiempito más. Mientras tanto, su gente es robando. No, no te confundas, Andrés. Yo no estoy defendiendo ni a Camacho ni a Áñez. Y odio a Áñez, y me molesta Áñez más que cualquiera por una razón. Porque yo he visto gente, he visto a mis parientes, a mi familia, a mis amigos, a mis caseros, porque yo vivo en un barrio marginal en el Tejar, donde todos los conocemos, somos migrantes aymaras. Y los he visto morir, porque no tenían un respirador. Mientras la señora esta y su gente se estaban robando delante de nosotros. Sayuri, yo entiendo muy bien que tú no estás defendiendo, Yenina Áñez de Camacho. Pero tampoco te voy a permitir. Lo que no estoy de acuerdo contigo, Sayuri, es que tú digas que el MAS es igual de responsable. No es de igual. Los masistas fueron perseguidos, fueron perseguidos, ultrajados. Por supuesto, poner listas en los cajeros automáticos. Vamos a ver de primero, ya aprendieron la lección. ¿Te parece eso correcto? ¿Te parece correcto poner a lista el nombre de masistas en los cajeros automáticos donde están su casa y perseguidos? Pero ahora están haciendo listas, pues, el MAS de los contrarios. No, 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 de gente que iba a charlar de política en Cochabamba, a la calle, a la plaza principal, ¿dónde vivía? Por grafitar, grafitar, no, grafitar en las casas nobres para que quemen esas casas, eso es justo, los masistas fueron víctimas de esa persecución. Por supuesto, por su puesto, los masacrados de Guayán y todos los militantes orgánicos. Mártires, no, no menciones a los mártires. Los que sacaban eran militantes del MAS, del tópico de Cochabamba, no merecían morir, no merecían morir, fueran lo que fueran. Ahora tú decides cuál era su militancia, entonces. No, te estoy diciendo que fuera su militancia, no merecían morir. Defender su proceso, por eso murieron, por defender su proceso, murieron. A la cabeza eran los diputados que ganan 21 mil bolivianos al mes, por la gente que ha salido a defenderlo. Les propongo, les propongo, un breve corte. Además siempre se va a escudar con la gente pobre, se va a escudar con los demás. En este Viernes Irreverente y al volver, el punto, o la parte final de este Viernes Irreverente. Estás viendo. Más agua, por favor. Había ya la televisión, un continente de culturas. Los amantes del círculo polar, Ana y Otto, cuentan una apasionada y secreta historia de amor que se extiende desde los ocho años de edad. Oye, estoy aquí, soy Ana. ¿Te acuerdas? Pues di mí algo. Me llamó Otto. Cine Profundo, sábado, a las 23 horas. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Acompáñame este domingo con la entrevista a la ex ministra de Planificación, Mariana Prado, desde Santa Cruz, en Gestoso Global, 19.30, domingo, por Avia Yala Televisión. Los espero. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Noche TT, dirían en la Argentina. Esta noche irreverente. Cerramos esta primera semana de irreverentes con un tema que claramente sigue la herida abierta en nuestra sociedad. Este debate no solamente se da acá y a estos niveles que hemos visto, sino también se da en los hogares, se da en los círculos de amigos. ¿Cómo debemos zanjar esta historia del 2019? Borrón y cuenta nueva, olvidamos lo que ocurrió, unos se victimizan más que otros, hay víctimas y hay victimarios, o no es todo tan absoluto y no podemos caer en el reduccionismo. Bueno, es parte de lo que hoy hemos hablado, esta noche tenemos ya en la parte final 30 segundos para despedirnos cada uno de nosotros y cada una de ustedes. En este tema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Son muchas aristas que han salido, son muchos temas, muchos punteos que ustedes han propuesto. Sin duda alguna, no vamos a solucionar nosotros cinco o ustedes cuatro este tema, pero refleja en parte lo que se vive en la sociedad. 30 segundos finales, por favor, Gabo. ¿Comienzo? Sí, ya que has hablado poco hoy. Bueno, entonces me tomaron un minuto, me tomaron un minuto. Dale. No, me tomaron un minuto entonces. Tic-tac, vamos. Tienes 15 minutos, tienen 15 minutos. En Bolivia se ha habido la subversión del orden constitucional en noviembre del 2019 y se está juzgando por un primer periodo de tiempo en el cual Yanine Áñez, junto con sus amigos, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Unión Junio Cruceñista, Resistencia Junio y Cochala, han subvertido al orden constitucional y nos han llevado a la energía, a la violencia. Posterior al 12 de noviembre, cuando Yanine Áñez toma el control de forma ilegal, inconstitucional y legítima del Estado, realiza un sinnúmero de acciones violatorias a los derechos humanos fundamentales que están siendo propuestas a través de proposiciones acusatorias por el Ministerio Público a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y esta Asamblea tiene el deber de, pues, resolver y darle la justicia a todas las víctimas. Gracias, Gabo. Isabel. Bueno, ya que hemos hablado de la Asamblea, ¿no? No te olvides que en la Asamblea se ha aprobado la ley 1266, el 24 de noviembre del 2019, donde llegado el momento, oh, cuando se aprueban estas leyes, le estás dando la potestad a la Yanine de que sea presidenta. ¿Por qué? Porque estás aprobando sus leyes para que después ella las promulgue. Esta ley te habla justamente de las siguientes elecciones. La convocatoria elección. Estás reafirmando, reafirmando. Entonces, ¿qué? Primero agarran y dicen, no, no le vamos a hacer un juicio de responsabilidades, intentando desconocer que ha sido presidente. Pero ahora dicen, juicio de responsabilidades. El juicio de responsabilidades es solo para los altos mandatarios. Entonces, eso quiere decir que también han aceptado que Yanine Áñez ha sido, pues, presidenta constitucional. Porque el Estado no se ha quedado vacío, hueco. Vamos, vamos, Andrés. Una conclusión, ¿verdad? Sí, 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 despedida. Bueno, yo creo que le ha pasado ahorita a Fernando Camacho con la investigación. Sí es importante para esclarecer lo que pasó en el 2019, pero yo creo que es más importante porque nos habla del presente. Los hechos que se van a descubrir a partir de lo que se está investigando ahora. Nos va a hablar de la capacidad conspirativa de Fernando Camacho, como vimos en imágenes, que fue capaz de financiar, de hablar de financiamiento a policías y militares. Y esa capacidad de lo que se va a revelar es lo que está pasando ahorita. Porque Fernando Camacho en estos días está conspirando. Está hablando de una ley departamental que rompe el orden constitucional. Está hablando de financiamiento de ciertos grupos. Entonces, para mí, lo importante de lo que está pasando ahorita no solo es el pasado, sino nos habla de la conspiración presente. Sayuri, gracias por venir esta noche. No, me la he pasado de maravilla, me he divertido muchísimo. Señores del gobierno, gobiernen, por favor. Nadie los va a sacar, nadie los va a votar si ustedes son buenos gobernantes, si somos todos prósperos, si tenemos salud y educación de primer mundo. El socialismo es eso, que alcance para todos, que todos estemos felices. Estoy cansada de ver gente pidiendo plata, que la crisis afecte más a Aymaras y Quechua, que han sido los que han votado por ustedes y los que los han llevado al poder. No les fallen, no les fallen como les han fallado el MNR, el Partido Liberal y todos los demás. Nadie los va a sacar si ustedes saben gobernar. Pero si siguen portándose así, si siguen persiguiendo, si siguen buscando quedarse en el poder, les va a pasar lo que le pasó al MNR. El pueblo es sabio, cuidado. Sayuri, invitación para otra noche, ¿no? Hombre. Para que esté así picante. Pero no con agua, con comida, por favor. Muy bien, muchas gracias. A ustedes las gracias, irreverentes, por estar junto a nosotros esta primera semana, que realmente de este nuevo ciclo que es muy importante para nuestro medio de comunicación. Voces jóvenes, voces frescas, analizando los temas día a día, con diferentes miradas, desde diferentes aristas. Aquí no hay censura, son irreverentes y tienen la libertad para poder hablar y opinar lo que piensan. Gracias a ustedes, buenas noches, buen fin de semana. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!